Tal parece que la NFL y National Football League quiere dejar a un costado la polémica que han generado las protestas pacíficas que realizaban algunos de sus jugadores al arrodillarse durante el himno nacional. A través de un comunicado, la organización deportiva reveló que los dueños de los equipos habrían tomado una decisión en conjunto que obligaría a todos los atletas de sus equipos a estar de pie durante los actos protocolarios que se realizan antes del inicio de cada partido. Queremos que las personas sean respetuosas con el himno nacional. Queremos que todas las personas estén de pie para asegurarnos que tratemos este momento con el respeto que se merece, aseguró Roger Goodell, comisionado de la NFL. Hemos sido sensibles y nos aseguramos de que los jugadores tengan opciones, pero creemos que este momento es importante y merece que estemos concentrados, agregó Goodell en una conferencia de prensa ofrecida en la ciudad de Atlanta. Según se agrega, aquellos atletas que no deseen ser parte de los actos protocolares podrán permanecer en sus camerinos, pero si deciden salir y continuar con la protesta serán multados. Suscríbete a nuestro boletín la decisión de la NFL sin duda es un duro revés para todos aquellos jugadores que desde el 2016 iniciaron esta protesta simbólica para demostrar su rechazo a la opresión que aún vive la comunidad afroamericana, enfatizando en la brutalidad policial. La campaña iniciada por el jugador Colin Kaepernick en el 2016, quien entonces era el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, sin duda tomó interés a nivel nacional en el 2017 luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegurara en un discurso que los dueños de los equipos deberían despedir a los hijos de Pooh, que se arrodilen durante el himno.